Amigos de Radio Vista Televisión y de la 90.1 FM, cuando son las 8 de la noche ya con 30 minutos, en estos momentos se está llegando precisamente aquí a nuestras espaldas una unidad de presión y vacío perteneciente a Pemex, que se encargará de realizar las labores de extracción de estos casi 7000 litros de diésel que se dice hay al interior de esta casa en el sector La Infra. Todo un operativo de protección civil se ha desplegado en esta zona poblada de la colonia San Vicente, donde se llevarán a cabo estas acciones ministeriales encabezadas por el Ministerio Público Federal y por personal de Pemex, también apoyados por personal de protección civil y bomberos voluntarios. También en estos momentos se realizará la evacuación de los vecinos de este sector, un radio que nos dicen a más de 130 metros, 130 metros a cada lado de la casa, donde se encuentra almacenado este combustible. ¿Qué onda? Ahí está la tuya ahí donde ahora? Ok. Ahí está la tuya, la foto. Por acá está, amigo. ¿Qué hace? Ok. No, vamos a ver. No, vamos a ver. No, vamos a ver. No, vamos a ver. como se puede ver en las imágenes estas son las mangueras que entran a lo que vienen siendo los almacenes al fondo de la propiedad de donde se encontraban más de 7 mil litros de diésel estamos grabando totalmente en vivo donde se está obviamente decomisando el químico en estos momentos siendo alrededor de las 8.41 de la noche por favor, hay un detenido acá hay otra persona para que pasen que le llaman de la noche pero también con un canal para que la noche se tiene la noche Gracias por ver el video.